Buenas noches, bienvenidos al análisis de los 8.45 junto a Carmina Valdizán como todos los mejores por la noche. Carmina, un gusto en saludarla, buenas noches. Igualmente Mariano, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Muy bien, bastante bien para hacer la cinturita de la semana. Muy bien, me alegro mucho. Bien, hoy por la noche vamos a hablar de un tema que ha sucedido en los últimos días y es una consecuencia de la invasión, del ataque de Rusia a Ucrania y de la decisión del gobierno de los Estados Unidos de no importar más petróleo crudo desde Rusia. Y resulta que ha habido informaciones de prensa y que no han sido negadas por el gobierno de los Estados Unidos. Por el contrario, hay algunos comentarios en las cadenas de televisión, de análisis de los Estados Unidos que se confirma que una delegación del gobierno de los Estados Unidos viajó a Caracas, Venezuela a reunirse con el gobierno de Nicolás Maduro. Este va a ser el tema de esta noche. Y para él mismo tenemos a dos invitados a quien le doy la bienvenida. Jaime Avedrapo, le pido disculpas, doctor, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián en Chile, doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de España, cientista político y miembro del Comité Académico de Cultura Democrática. Y al guatemalteco Roberto Wagner, licenciado consultor y analista político, varias veces invitado aquí en Canal Activo. Así que a Roberto no lo presento tanto, sino le doy la bienvenida. Gracias a ambos por aceptar. Doctor, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación de Canal Antigua. Sus apreciaciones iniciales sobre esta situación que algunos ha sorprendido, otros lo esperaban. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Desde Cultura Democrática es muy importante para nosotros poder tener un espacio de conversación con ustedes. Y evidentemente es sorpresivo el mundo que ha generado posguerra ya, básicamente con 13, 14 días de conflicto permanente, ha significado un cambio desde la perspectiva geopolítica, geoestratégica, impensado hace tan solo dos semanas atrás, en el cual hoy día las sanciones que se le han presentado a Vladimir Putin están significando un escenario de acercamiento desde los Estados Unidos con Venezuela por la necesidad de crudo, de mantener los niveles de producción y de comercialización del petróleo, que ha significado algo que yo creo que nunca estuvo en la planificación y en la perspectiva del régimen de Maduro, que iba a tener una suerte de balón de oxígeno de parte de la propia Casa Blanca para mantener los fines de sanción a Rusia, que es el segundo exportador de petróleo del mundo. Entonces, en ese sentido, realmente la situación política del propio régimen de Maduro, de alguna manera lastimosamente, porque puede complicar de alguna manera algún proceso electoral que se pudiera haber iniciado, sobre todo por las gestiones del presidente de México. Sin embargo, pareciera que todo esto queda un poco stand-by, porque de alguna manera ya el reconocimiento al régimen de Maduro, la primera lista de la cual les podríamos acercarnos, es muy importante y está cambiando el escenario político. Muchísimas gracias, doctor. Licenciado Wagner, ¿cuáles son sus primeras apreciaciones sobre este tema? Bueno, la clásica que siempre escuchamos, los Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos, tiene intereses, ¿no? Y nuevamente, después de tanto tiempo de una confrontación de las sanciones económicas, incluso que Estados Unidos ha impuesto a Venezuela, pues hoy resulta que el interés es otro y se está considerando precisamente este acercamiento debido a la crisis que estamos viviendo, como bien lo decía Jaime, en el otro lado del mundo, pero que nos está afectando a todos, ¿no? O sea, aquí en Guatemala nosotros lo podemos sentir precisamente ya con los precios de la gasolina y lo vamos a sentir con otros, de otras formas. Pero siento yo nuevamente que también hasta qué punto esta puede ser una decisión muy precipitada. No sé si la podría hasta a veces calcular de populista en términos de venir y buscar ciertas alternativas a lo que es, digamos, nuevas reservas de petróleo. Y precisamente ver en Venezuela, digamos, que es un país que políticamente ha sido un adversario de Estados Unidos por tantos años, pero que también existe un elemento que tenemos que tomar en cuenta. Una cosa es decirlas, es dar una declaración. Nos vamos a acercar a Venezuela, vamos a considerar este tema. La otra cuestión es cómo se va a ejecutar esto. Tomemos en cuenta que la Venezuela petrolera, que existió en los años 90, por ejemplo, no es la Venezuela petrolera de hoy. Es una Venezuela petrolera que produce una décima parte de lo que hace 30 años producía. Entonces, ¿hasta qué punto realmente esto va a ser algo que va a compensar esa situación? Pero ¿hasta qué punto también es una línea de oxígeno a un Nicolás Maduro y un régimen que ha contribuido a socavar la democracia y las libertades de los venezolanos por muchos años, ¿no? Pero que ahora encuentran una nueva alternativa gracias a un conflicto que se está dando en la otra parte del mundo. Roberto, con el apoyo de producción vamos a dimensionar de lo que estamos hablando y analizar las razones por las que Estados Unidos podría haber tomado la decisión de acercarse a Nicolás Maduro. En el año 2021, los datos que tenemos es de que el aprovisionamiento de barriles de petróleo a los Estados Unidos, el 51.3% provenían de Canadá, de México el 8.4%, Rusia 7.9% y Arabia Saudita 5.1%. O sea, que estamos hablando de que hay un déficit de 8% proveniente de Rusia que Estados Unidos tendría que estar pues viendo cómo lo cubre. Uno pensaría inicialmente que Canadá, Canadá tiene la casi posibilidad inmediata de suplir ese 8%, no solo habilitando el famoso oleoducto, ahorita se me olvidó el nombre, que va de Canadá a Texas y bueno, no tendría que recurrir a Venezuela. En ese contexto, ¿por qué recurre a Venezuela? Roberto. ¿Por qué? ¿Por qué recurre a Venezuela? Yo creo que básicamente acá el análisis es de intereses. Yo me quedo un poco con la mirada de Roberto, porque eventualmente ellos no pueden escatimar hoy día. De hecho, hay una muy buena noticia también recibida por Irán. Ojo, lo que no sabemos viene en la respuesta, porque son aliados estos muy cercanos, muy cercanos a Moscú. Entonces, de alguna manera todavía tenemos que atender en el juego geopolítico y en el juego de intereses que también Venezuela va a ser de alguna manera también condicionado por quien se esperaba que después iba a ser un actor muy relevante para un nuevo paso de parte de Moscú, que era a lo mejor un acercamiento de algún nivel de base militar o incluso de puesta de misiles hacia los Estados Unidos desde territorio venezolano o cercano allí. Por tanto, lo que tenemos que entender que hoy día la perspectiva de las sanciones hacia Rusia, estas sanciones económicas que han ido en una profundidad mucho mayor a las que observamos en 2014 hacia la misma Rusia tras haber tomado posición efectiva de Crimea y el plebiscito que no fue reconocido por Occidente en su momento, no está significando que la diplomacia estadounidense está mostrando además, además está mandando una señal clave, nuestro gran enemigo en este minuto es, por razones geopolíticas, estratégicas y demás, es Rusia y estamos dispuestos a demostrar nuestro pragmatismo o nuestra consecución de objetivos, incluso abriendo comunicaciones con quien había sido hasta ahora uno de los enemigos número uno, como es el presidente Maduro en Caracas. Entonces, aquí estamos mirando también un poco la muñeca de Biden, Biden que viene a ser nuevamente, a resituar a Estados Unidos, sobre todo a través de su discurso sustentado en la democracia, derechos humanos, capacidad de diálogo y negociación, está también tratando de tomar una conducción nuevamente sobre Occidente y esta misma cercanía hacia Caracas, de alguna manera hacia Venezuela, tiene que ver precisamente con una lógica política, con de alguna manera generar una fractura de intereses precisamente desde Venezuela hacia Moscú. Entonces, aquí van a haber presiones de distinto tipo, la perspectiva económica no es la única para entender lo que estamos pasando ahora, por cierto, muy condicionante para Venezuela, o sea, en eso no quepa duda, además lo valida como interlocutor nuevamente a Maduro frente al mundo, pero el objetivo de Estados Unidos no solamente sería acceder a ese petróleo, que no sabemos en qué condiciones está de ser explotado, pareciera que se necesita una alta inversión para sacar el petróleo, que se podía sacar hace algunos años atrás con bastante más facilidad, pero el objetivo también es ciertamente político, es crear una fracción entre Caracas y Moscú. Gracias. Lic. Wagner, sí, precisamente le quería preguntar sobre este tema para elaborar un poco más, porque, a ver, el régimen de Maduro es un régimen no confiable y enemigo número uno de los Estados Unidos hasta ahora. Que tenga un interés económico en este momento y llevar la fiesta en paz, sí, pero recordemos que hay iraníes, terroristas y demás dentro del territorio venezolano, y eso no acaba de la noche a la mañana, ya les va a abrir la puerta y les va a decir que se pueden ir a su casa ya, yo ahora trabajo con Estados Unidos, sobre todo cuando sabemos que la política de Estados Unidos es tan bipolar, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo creo que nuevamente, primero estamos viendo, digamos, una acción de parte de Estados Unidos que responde, digamos, formalmente a una cuestión económica, ¿no?, con el tema del petróleo, pero muy de acuerdo con Javier, o sea, esta es una cuestión política en lo que implica, primero, por un lado, tratar de aislar más a Rusia, pero nuevamente, ¿hasta qué punto, digamos, por ejemplo, Venezuela se va a aprovechar de esto, ¿no?, hasta qué punto, obviamente, Nicolás Maduro va a venir y va a decir, bueno, en la posición en la que estamos y que necesitamos una línea de oxígeno económica para salir de todo esto, pero precisamente, ¿cómo se ha tratado todo este tema? O sea, aquí hay un tridente de países que son Venezuela, Nicaragua y Cuba que han tomado, que toman decisiones por principio, recientemente, por principio. El apoyo que estos tres países le dan a Rusia no es porque estén convencidos de que Rusia está haciendo algo bien o nada, sino que es por generar un antagonismo a Estados Unidos. Entonces, cuando se abre esta cuestión que tiene, que resulta en un pragmatismo político, ¿hasta qué punto también, nuevamente, es una cuestión que parte, tal vez, de un discurso político de Estados Unidos? ¿Y hasta qué punto, digamos, estamos viendo, por ejemplo, por un lado, sí, de acuerdo, Venezuela va a estar condicionada porque, de repente, si las cuestiones empiezan a mejorar para Venezuela, que, ojo, no es una cuestión de corto plazo. Entonces, las inversiones que tendría que hacer Estados Unidos para que Venezuela vuelva a tener la capacidad de exportación petrolera que tuvo hace 30, incluso 20 años, son de millardos de dólares al año. Y, por otro lado, está precisamente esta cuestión en donde, nuevamente, también tenemos que pensar en cómo es que, digamos, por ejemplo, una Venezuela va a actuar precisamente con estas condiciones. Insisto, yo creo que estamos viendo, hay mucha retórica política en esto, hay mucha cuestión, digamos, como que uno cree que se activa, digamos, es un switch de encendido y apagado, entonces, que se enciende, que fluja el petróleo de Venezuela a Estados Unidos y empezamos a amortiguar esta crisis. No es así. Hay muchos intereses políticos de fondo y creo yo, nuevamente, que ahí nos podemos estar yendo muy de boca con declaraciones que se están dando por políticos y no tomar en cuenta, digamos, los fondos económicos de esto. Y, por último, yo sí quiero decir, estoy muy de acuerdo con algo que dijo Jaime. Ya solamente esta postura que ha tomado Estados Unidos legitima nuevamente a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela y todo lo que vimos recientemente. Perdimos a Roberto Wagner. Doctor Avetrapo, a ver, ya lo anticipó Roberto, recuperar la industria petrolera en Venezuela costará años y millardos de dólares. Su producción, su capacidad de producción se ha reducido a menos de un millón de barriles diarios y ese 8% de Rusia son más o menos 6.87 millones de barriles mensuales que requiere Estados Unidos. Entonces, vayamos a esa lectura más política porque no va a ser posible que Venezuela pueda, en el corto plazo, suplir las necesidades de Estados Unidos sin olvidar que Estados Unidos le sigue comprando, o sea, nunca ha dejado de comprar petróleo venezolano y recordemos las refinerías con capital venezolano que aún funcionan en el Golfo de México, específicamente en las costas de Estados Unidos. Sí, bueno, efectivamente, yo creo que nos vamos a comenzar a aclarar respecto a que finalmente aquí hay un trasfondo político, lo decía Roberto con mucha claridad, creo que lo habíamos planteado desde un inicio. Creo que esta decisión no es netamente económica. Si uno quiere entender de que aquí son una cantidad de barriles que faltarían para suplir los que produce Rusia y que los colocaba en el mercado, claro, sería ahí desde un punto de vista, si tú quieres, económico, de la ingeniería comercial, no entendería bien por qué se está haciendo esto cuando la inversión es tan alta y que finalmente a lo mejor los retornos volverían en tiempo mucho más adelante desde el punto de vista económico para Estados Unidos y para Occidente en general. Aquí lo que estamos viendo hoy día es tratar de resituar a Estados Unidos y probablemente buscar en esta coyuntura en donde eventualmente se está aislando a Rusia, dejarlo con la menos cantidad de posibles países con quienes puede mantener vínculos de confianza. Esto no se va a romper de un día a otro, pero es un cambio en el tablero de ajedrez. Esto se entiende más bien desde una perspectiva, como decíamos antes en el siglo XX, de alta política. Se nos había olvidado un poco esto. Estaban las democracias liberales bastante debilitadas, digamos, bastante lejos de articularse con convicción. Hoy día nuevamente en el tablero político mundial se estableció la diada, ya no tanto de izquierda y de derecha, sino que una diada más bien de países autocráticos y de países de libertades y democracias. Y en ese sentido yo creo que Biden lo que está haciendo hoy día es aprovechando esta oportunidad que posiblemente vaya a quedar muy debilitada la Federación Rusa. Aún no lo sabemos, todavía el conflicto está desarrollándose, pero en esta voluntad de demostrar la superioridad occidente están dispuestos a hacer esta inversión de alguna manera para cortar ese vínculo político o iniciar ese proceso, porque no sabemos tampoco si lo conseguirá, pero va a iniciar ese proceso de alguna manera con lo que puede hacer más seductor en este minuto. Maduro está resistiendo y perdurándose en el poder, pero de un desgaste enorme, con una falta de legitimidad, única y necesita la divisa, necesita inyectarle recursos a la economía, por tanto podría de alguna manera condicionarse su actuación a través de este nuevo escenario internacional en donde Estados Unidos está presentando un nuevo juego. Por cierto, como se señaló hace un momento, hay actores iraníes, hay actores incluso de un acondicionamiento por parte de Moscú. En este minuto debe haber una alta tensión por parte de Moscú, lo que puede hacer diplomáticamente, aunque está muy concentrado, por supuesto sobre el escenario bélico y las negociaciones que están llevando con Zelensky, con Ucrania y con los distintos actores europeos y estadounidenses precisamente por el tema del conflicto que se está viviendo en Europa del Este. Sin embargo, él no puede descuidar su otro franco, son muy pocos los aliados que les va quedando a Moscú. Venezuela estaba en ese ámbito, Cuba y Nicaragua y por tanto aquí la lucha diplomática del nuevo orden que va a ir generando las consecuencias de este conflicto que estamos viendo en el siglo XXI con esta magnitud, la verdad es que nos puede llevar muchas sorpresas. La primera fue esta, más adelante pueden venir otras, pero yo creo que aquí más que hablar de una situación de racionalidad económica, estamos hablando de un nuevo escenario político internacional que esta es la primera sorpresa que nos muestra cómo se acercó a la Casa Blanca. Probablemente Trump habría actuado en una forma diferente, hoy día es un poco el sello de Biden en que quiere reposicionar a Estados Unidos con la lógica que hace un rato atrás comentábamos. Dice, señor Wagner, aquí estamos tomando en cuenta y partiendo desde el punto de vista que Estados Unidos tuviera la sartén por el mango, por decirlo de alguna forma, pero ¿qué pasa desde el punto de vista soviético, perdón, ruso? Rusia no está actuando en el tema político, independientemente de la invasión de Ucrania, aquí hay muchos actores políticos que se están dando y Rusia tiene muchos activos en Venezuela, si bien sí vendió parte de la petrolera que tenía, me parece que vendió todas las acciones, no estoy segura, pero sí tiene intereses, hay negocios, hay personal ruso dentro de Venezuela, esto no es tan sencillo como para decir ahora vamos a ser aliados de Estados Unidos por una venta petrolera, como bien indica Mariano, el petróleo venezolano se ha seguido vendiendo a Estados Unidos. ¿No será que no estamos teniendo una lectura completa de lo que Rusia posiblemente con China podrían tener en un esquema de las cosas a un nivel más grande y a más lejano plazo? Yo creo que Rusia está actuando en este conflicto de una forma profundamente estratégica, muy medida, es un conflicto que se veía venir, se veía venir, a ver, digamos, en el 2012 el entonces presidente Mikhail Saakshavili visitó Guatemala para la toma de posesión de Otto Pérez Molina, precisamente para advertir las acciones de Rusia, porque unos años antes Rusia invadió Georgia, ¿no? Y luego lo que tenemos es una situación en la que tenemos, por ejemplo, una, digamos, una Rusia que está actuando muy estratégicamente en este conflicto y que quiere mandar un mensaje, o sea, digamos, si todo le sale bien a Rusia, si todo le sale bien a Rusia, de tomar, ocupar los territorios que considera estratégicos de Ucrania, dejar debilitada Ucrania militarmente y asegurar que Ucrania no va a ser parte de la Unión Europea ni de la OTAN, después eso es un mensaje que manda a lo que serían sus aliados o a otros países que están viendo este conflicto y que están esperando también cuál puede ser la reacción de otros países occidentales, China, pero también, digamos, los intereses que bien mencionas, Carmina, que tiene, digamos, Rusia en América Latina, y nuevamente diciendo, si Vladimir Putin logra salir con un discurso victorioso, logra negociar, pero ya habiendo tomado, logrando ciertos objetivos mínimos, digamoslo así, territoriales y militares en Ucrania, entonces, aquí el mensaje es que el autócrata, con el uso de la fuerza, logró objetivos y entonces sigan, y sin que a Occidente le pusieron alto. Entonces, ese es el mensaje que llamaría, pero digamos, sería prácticamente como una segunda fase que también tiene un carácter muy político a futuro. Nuevamente, el objetivo ahorita es Ucrania, el objetivo ahorita es el área de influencia de Rusia y la cuestión es ver también, digamos, como precisamente Occidente busca tratar de aislar más a Rusia, pero es algo que creo yo que también ya se tenía pensado de parte de Moscú, cómo es que iba a funcionar ese intento de aislar las sanciones económicas y nuevamente, los territorios que ocupe Rusia no los va a entregar si no es por la fuerza, por lo menos la Rusia de hoy de Vladimir Putin. Roberto, hagamos un momento, una pausa y veamos al interno de Venezuela lo que significa la visita de esta delegación de funcionarios de Estados Unidos, porque en qué posición, cómo quedan Guaidó, Capriles, Sanz, solo por mencionar algunos apellidos y otros tantos que han sido figuras emblemáticas de la oposición, incluso Guaidó ha sido reconocido por muchos países, incluyendo Guatemala como el presidente legítimo de Venezuela, en fin, al interno, qué se sucederá con toda la oposición después de lo que ya usted, Roberto, ya nos decía en una respuesta anterior, pues bueno, aquí hay un reconocimiento explícito de que el gobernante, el gobierno de Maduro, es el que tiene las riendas y es el que decide en este momento en Venezuela. Bueno, muy interesante la pregunta, porque de alguna manera es una consecución lógica de lo que estábamos conversando, ellos quedaron muy incómodos, quedaron en un escenario que jamás lo habrían previsto hace algún tiempo atrás, y realmente todo su accionar, incluso la propia Unión Europea, va a quedar perpleja después de haber hecho permanentes esfuerzos por retornar a la democracia en Venezuela, hoy día ven que hay un retroceso importante por dictámenes muy superiores, como lo conversábamos hace un momento, relativo a volver a un nuevo orden mundial, particularmente quitando la influencia económica, política y cultural a Rusia que se está transformando, nuevamente se busca volver a transformarse en un hegemón, como fue la ex Unión Soviética, y por cierto Estados Unidos está demostrando que está dispuesto a hacer todo lo posible para que ello no suceda, en una situación que venía hace un tiempo, disputándose un nuevo reparto de poder mundial, donde hay actores muy importantes como China, Rusia y otros. Y en este sentido, yendo a la política doméstica de Venezuela, aquí se han hecho esfuerzos ingentes por volver a democratizar a una Venezuela, a hacer elecciones libres, en donde realmente la oposición juegue un papel más unido, digamos, para conseguir sus objetivos de transformar lo que se está viviendo en esta pesadilla larga que ha vivido Venezuela. Bueno, en ese contexto, evidentemente, toda la oposición, Guaidó a la cabeza, van a quedar en una situación muy incómoda, difícilmente ellos puedan entender, van a ser de alguna manera el papel, por cierto, no están viviendo una guerra con la intensidad que está viviendo Ucrania, por supuesto, pero van a ser los nuevos Zelensky que van a estar mirando que ellos van a ser los más perjudicados probablemente de prosperar, insisto, me quedo con palabras de Roberto también, todavía es incipiente, Moscú debe estar ya haciendo algo a nivel diplomático, por cierto, Irán también, y todos los pocos aliados que parecen relativamente incondicional, vamos a ver China, que el papel también puede cumplir, porque sabe que este terreno que quiere nuevamente abonar Estados Unidos hacia el continente americano, precisamente en lo que ellos han trabajado precisamente para revertir, China ha estado con mucha influencia económica, comercial en todo el continente, Rusia lo está haciendo con una perspectiva más bien militar y estratégica en algunos puntos del continente, particularmente Caracas, es un centro muy importante, de alguna manera ha sido el sostén del régimen de Maduro, por tanto, esto no es un capítulo final, un capítulo definitivo, estamos precisamente en el retorno de una diplomacia mucho más agresiva, mucho más condicionante, y que vamos a ver todavía cómo va a prosperar esta propuesta de los Estados Unidos, que puso una gran cantidad de billetes verdes a Maduro, básicamente, para que se reordene en el escenario internacional. Vamos a ver si eso prospera, va a ser muy tentador para un régimen tan desgastado, seguir el curso de la propuesta estadounidense, pero todavía esto hay que seguir mirándolo en la evolución, la evolución que tenga este caso. Licenciado Wagner, a ver, un ejemplo claro que tenemos en la región es el de Nicaragua, han pasado periodos en donde han estado mucho más amigables con Estados Unidos, y de repente echan para atrás, porque obviamente no quieren perder el control, no quieren ser una democracia, no quieren llamar a elecciones libres, por más que hagan la farsa detenerlas, etcétera. Esto puede pasar en Venezuela, y ya lo hemos visto, Maduro tiene suficiente tiempo en el poder convocando a elecciones no democráticas y haciendo el show que sigue, y con esta aceptación que le da ahora a Estados Unidos, legitimidad, perdón es la palabra, ¿qué va a pasar? Y como digo, el mejor ejemplo lo tenemos en Nicaragua, inclusive empresarios guatemaltecos dijeron, hey, vamos a invertir, qué bien y demás, y miren el espaldarazo que da Noriega a todos en este momento. Estas alianzas son muy fuertes, Cuba, Venezuela, Nicaragua, se están sumando más países en la región y no digamos, pues, el gigante asiático China. No, muy de acuerdo, Carmina, a ver, hace cuántos, hace 20, 30 años decíamos que, digamos, lo que hoy llamamos las elecciones ilimitadas, las reelecciones ilimitadas, antes las llamábamos dictaduras, ¿no? Y es así como se han consolidado muchos de estos regímenes. Yo creo que el mensaje al final del día nuevamente es un retorno a abandonar, digamos, una serie de valores democráticos, de derechos humanos, de justicia, de libertad, y manda un mensaje de venir y decir, bueno, es que si no es con rudeza, muy al estilo de Vladimir Putin, no vamos a lograr ciertas cosas. Creo que es una situación delicada, yo creo que es una situación nuevamente en donde, digamos, venir y aplicar este realismo político a una región como la que es la de Latinoamérica, pues, manda un mensaje precisamente para los futuros líderes también de venir y buscar esas vías. Es muy fácil decir, por ejemplo, en un país como Guatemala, en muchos otros países en América Latina, digamos, bueno, también estamos viendo el caso que la transición política que está atravesando Chile, Jaime nos podría hablar de eso, pero yo creo que siempre es muy fácil en muchos de nuestros otros países de que el mensaje es que los nuevos liderazgos digan, la democracia no ha funcionado para nuestros países, entonces hay que tener posturas más autoritarias. Y si nos acomodamos a los intereses de ciertas potencias, pues, estaremos bien. Yo creo que ese es un efecto político que puede tener precisamente este conflicto. Al final del día, bien lo dijo Jaime, digamos, el tema de Juan Guaidó ya ahí quedó. Nuevamente, ¿cómo se va a tratar todo esto? Nicolás Maduro está recibiendo esto con los brazos abiertos y no me extrañaría que lo haría cualquier otro autócrata o un dictador como Ortega, ¿no? Que nefasto y que con tal de que por intereses de un tercero se le perdonen las atrocidades que ha cometido en los últimos tres años en Nicaragua, bueno, cuatro años desde el 2018 con la represión en Nicaragua, pues, el mensaje al final del día, creo que en el corto, mediano, largo plazo para muchos países de América Latina, no es el mejor. Veamos un poco las consecuencias al interno de la política de los Estados Unidos. Recordemos este año para noviembre hay elecciones de término de que se suceden cada dos años en los Estados Unidos, en el Senado y en el Congreso. Después de conocerse la noticia de la delegación americana, norteamericana, en Caracas, influyentes senadores como Bob Menéndez o Marco Rubio y otros muchos congresistas criticaron fuertemente a la Casa Blanca por haber hecho esto. A ver, ¿tendrá alguna consecuencia? Han pasado años vendiéndole al votante americano lo nefasto, las atrocidades de Maduro, la dictadura, narcotráfico, en fin, paria total Venezuela para Estados Unidos. Y hoy, pues bueno, nos sentamos a platicar con ellos para que nos sigan supliendo más petróleo. ¿Le pasará factura al Partido Demócrata, a la Casa Blanca, todo esto que está pasando? Evidentemente cuando hay cambios tan profundos como este, en cambio de un giro copernicano en materia política exterior, hay muchos actores que quedan de alguna manera haciendo resistencia o no entendiendo bien la jugada. Particularmente la gente que ha sido muy coherente en los planteamientos de protección y defensa y han enarbolado el discurso de los derechos humanos y de la corrupción del, por ejemplo, del régimen de Maduro. Y evidentemente ellos quedan un poco atónitos con este giro. Sin duda lo que está haciendo la Casa Blanca es tratar de aunar a todo su sector, a toda la élite política, a los dos partidos, en el fondo tratando de visibilizar que aquí ahora el gran enemigo para la sobrevivencia de Estados Unidos como una superpotencia, en el corto plazo es Rusia y en el mediano y largo plazo hace mucho rato su enemigo número uno y su principal adversario es China. Y en ese sentido se está tratando de convencer que lo que se está haciendo ahora puede dar en ese sentido algún nuevo rumbo a Estados Unidos, que hace mucho rato se viene publicando desde distintas perspectivas y por distintas razones una suerte de alicamiento, de una debilidad por parte cada vez más estructurada de Estados Unidos. Nadie desconoce que es una superpotencia muy vigente en lo militar extraordinariamente importante y relevante. Eso creo que todavía nadie lo coloca en duda, pero sin duda que la emergencia como va surgiendo, particularmente China en el ámbito comercial y financiero y por cierto Rusia en el ámbito militar y la influencia en esta lógica que del 2008 mucho a la fecha no ha demostrado su interés y su capacidad para ir nuevamente siendo un actor influyente a nivel mundial. Recordaremos que actuó en Libia, en Siria, recordemos que ha tenido mucha, una acción bastante más efectiva que Estados Unidos de estabilizador de la zona de Medio Oriente, por ejemplo, lo que no consiguió Estados Unidos cuando el premio Nobel de la Paz como mandaba bombas a Siria, Rusia entró con su armamento allí y estabilizó y protegió el régimen de turno, sea de alguna manera cuestionado por temas de derechos humanos o por principios de democracia, pero de alguna manera le dio estabilidad, cosa que le permitió estrechar las manos incluso de sunitas, chiitas, incluso de Israel. Entonces, en ese sentido, hace rato Rusia estaba creciendo desde el punto de vista estratégico y por tanto la Casa Blanca hoy día está viendo una posibilidad casi única en esta guerra para de alguna manera sacarlo de alguna manera del juego. Incluso la propia China se ha mostrado pragmática, si bien es aliado o asociado estratégico de Rusia, no ha querido entrar de frentón a lo que pudieran ser los costos posteriores de haber estado del lado equivocado como puede ser que termine siendo Rusia, todavía no sabemos, como lo hemos dicho sistemáticamente, todavía esto está en proceso. Pero de alguna manera lo que está haciendo Estados Unidos es una jugada de colocarse toda su voluntad política y en ello incluso generando costos internos en un mundo que está cambiando vertiginosamente, en un mundo en que claramente ya el régimen internacional que tenemos de Naciones Unidas, evidentemente hay que remodelarlo, ya viene con fracturas desde el Irak del 2003 que no se han logrado recomponer, pero ahora con las expresiones lisillanamente de interés nacional de Vladimir Putin, antes por lo menos inventaban pruebas, hoy día ya no se inventa nada, sino que evidentemente se dice que se quiere ser nuevamente un hegemón y que no va a aceptar que la OTAN llegue hasta las fronteras de Rusia, entonces por razones muy clásicas tan propias del siglo XIX o de las dos guerras mundiales que vivimos en el siglo XX, Rusia entra y hace una guerra, digamos, contraveniendo todas las convenciones a día y por haber del sistema internacional. Por tanto, esto ya está de alguna manera roto, hay un reparto de poderes, hay un momento bastante anárquico en donde Estados Unidos lo que está intentando hacer es aprovechando, si es que se le permite la jugada y si es que lo consigue, alineando a fuerzas para de alguna manera expulsar o por lo menos disminuir la influencia que ya ha ganado China y por supuesto Rusia particularmente en esta ocasión y para eso pareciera que está dispuesto a generar, a enchecar una gran cantidad de dólares. Aquí, claro, hay paradojas, hay paradojas, porque parecía que Biden venía con el discurso desde que asumió, hace el año y medio que asumió, relativo a que los derechos humanos eran lo fundamental. Hoy día pareciera que lo fundamental es ganar la guerra y ganársela a Rusia en las dimensiones en que se está disputando y por tanto para eso están dispuestos a, por conseguir el objetivo mayor, hacer una suerte de vista gorda sobre esos elementos y probablemente si lo consiguen en un primer paso de acercamiento hacia Caracas, condicionar su política exterior, terminar de alguna manera esa influencia directa, amenaza también a los intereses estadounidenses en términos que se instale una base más sofisticada en Venezuela por los propios rusos, terminar esa amenaza para después nuevamente volver a situar el tema de los derechos humanos, pareciera que hoy día es una reacción en tiempo de guerra, así lo diría. Gracias. Lic. Wagner, yo quiero aclarar que también yo estaba confundiendo a Noriega con Ortega, pero es que me están preguntando nuestros televidentes como estamos en vivo y este es un tema interesante. Mucha gente dice, Estados Unidos, ¿por qué no se mete ya y termina lo de Ucrania? A ver, aquí hay un tema político muy serio. Estados Unidos no puede empezar una guerra contra Rusia solo porque sí en un territorio para terminar lo que está sucediendo en Ucrania. Y el caso de Noriega precisamente, aparte del de Ortega, yo quería sacarlo a colación, porque en el 89 cuando ellos invaden Panamá era porque representaba un... el canal de Panamá era americano en ese momento. Es más, sigue siendo el día de hoy en el sentido de que lo entregó a Panamá, pero hay una cláusula que si el canal de Panamá sufriera algún ataque, Estados Unidos sí podría intervenir militarmente para rescatar el canal de Panamá. Y recordemos que el canal de Panamá fue construido por los intereses económicos, 100% de Estados Unidos, para trasladar mercancías de costa este o este y viceversa. Partiendo de eso, para que usted por favor le explique a nuestros televidentes por qué no es tan fácil iniciar, primero que todo lo peligroso que representa para todo el mundo una guerra, sino segundo, por qué no es tan fácil como que vaya ahorita a Ucrania y entre Estados Unidos y use todo el armamento militar que tiene para terminar las cosas y pues rescatar a Ucrania de la invasión, Rusia, de Rusia. Sí, gracias. Yo acotaría una cuestión aquí muy importante. El canal de Panamá, la razón fundamental del mismo fue un interés geopolítico, o sea, estaba el interés económico, pero Alfred Ayer Mahan, uno de los tres grandes padres de la geopolítica, fuera el asesor de Estados Unidos, dijo que el canal de Panamá es importante no por cuestiones económicas, sino porque necesitamos mover la flota naval del Atlántico al Pacífico y viceversa a la forma más rápida posible. Si no, nunca vamos a ser una potencia. Existe esa situación. Así como el plan Marshall, que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, el mayor éxito que fue tan exitoso como un modelo de cooperación, no tanto por una cuestión de recuperar económicamente Europa para tener un socio comercial, sino que para prevenir que Europa Occidental cayera también dentro de lo que era la cortina de hierro o los intereses comunistas. Invadir Ucrania no es como invadir Irak, no es como invadir Afganistán, empezar un conflicto contra Rusia en invierno, en donde han iniciado tradicionalmente, las grandes guerras han iniciado precisamente en esa región, y fue el invierno ruso que derrotó a Napoleón, fue el invierno ruso que derrotó a Hitler, y el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Estados Unidos no se va a ir a meter a eso, porque es, digamos, por un lado, una cuestión que sabe que va a ser un desastre militar, económico y político, a menos que no pueda venir y tener una coalición de países como lo solía ser, por ejemplo, cuando invade Irak en el 2001, ¿no? Y muy de acuerdo también con lo que dice Jaime, una organización de Naciones Unidas con un esquema obsoleto, un consejo de seguridad presidido por Rusia, ¿no? O sea, es una comisión de derechos humanos presidida por Rusia, o sea, es una cuestión en la que, digamos nuevamente, el sistema internacional debe cambiar, pero hay que prestar mucha atención a las palabras de Sergei Lavrov sobre cuando definió este conflicto, dijo, esta es una operación militar especial, el concepto especial dentro de su ambigüedad implica también que son cuestiones en las que los intereses geopolíticos, estratégicos y militares de otros países también pueden aplicarse de esta forma. Nadie, o sea, después de lo que fue la invasión a Irak y Afganistán y lo que fue el caso de Guantánam en Cuba, porque se pintó, porque la narrativa era es que son terroristas y son malos, no tienen derecho, es lo que después Gunther Jacobs escribió sobre el derecho penal del enemigo, es que es algo, digamos, que a la luz del derecho internacional es una cuestión, es una atrocidad, ¿no? Pero nadie condenó eso tan enérgicamente porque en algún momento dado eso se convierte en argumentos que uno puede usar. de la misma forma en la que, por ejemplo, la Unión Soviética, digamos, nunca vino a intervenir directamente, por ejemplo, con lo que fue la crisis de los misiles de Cuba, a meterse en lo que es el área de influencia de Estados Unidos. Estados Unidos no se va a meter a lo que es precisamente el mar negro para ellos, es como un agujero negro, puede ser una crisis y después de lo que ha pasado en Afganistán y lo que pasó, digamos, también y tomando en cuenta los índices de aprobación que tiene Estados Unidos, nuevamente, es una cuestión que donde hay elementos de geopolítica clásica que no es lo mismo. Es más, el ejército ruso actualmente considero yo, considero yo en base a lo que es mi conocimiento y obviamente me puedo, mi formación, me puedo equivocar, no creo que tenga la capacidad de ocupar toda Ucrania, sino que busca ciertos objetivos. Pero de esa misma forma, si Occidente se llega a meter ahí, vamos a ver una guerra de, digamos, con muchas bajas, profundamente trágica, con efectos económicos muy fuertes y que al final del día puede ser muchísimo más perjudicial para las mismas potencias occidentales como lo va a ser para Rusia. Es un cálculo, es un cálculo que simple y sencillamente no le va a cuadrar a nadie que un solo país, a pesar de su poderío militar, ingrese a un conflicto como Estados Unidos en Ucrania para arreglarlo, como bien dices, Carmina, precisamente porque políticamente va a perder. Sin lugar a dudas, una de las cosas que se ha mostrado es la altísima corrupción que hay dentro del ejército ruso, ver el desastre que están sufriendo ahí. Pero bueno, queremos aprovechar ya en estos últimos minutos que nos quedan del programa a nuestro invitado de Chile. El viernes próximo se da el relevo presidencial, Gabriel Boric asume. Bueno, doctor, aprovechemos estos dos minutos solo para que nos anticipe cómo está el ambiente en Chile, qué se espera, cómo va a estar esta situación políticamente, porque bueno, es un cambio que desde, pues, les soy sincero, a muchos sorprendió aquí a nosotros también en Guatemala la ganancia de Gabriel. Así que lo escuchamos y con eso vamos a ir despidiendo el programa. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es un tema de mucho interés lo que estamos viviendo en el país, precisamente por este cambio, por esta alternancia en el sistema democrático, en donde yo me podría dar algunas características de aquí al 11 de marzo, algunas características que debemos una alta expectativa ciudadana, de alguna manera incluso irresponsable, porque se esperan que se produzcan grandes cambios que eventualmente se habrían exigido desde hace décadas por parte de la ciudadanía. Gabriel Boric viene a representar un cambio de la élite, eso es meridianamente claro, evidentemente ellos tienen un discurso antiélite, pero ya de todas maneras está quedando en la retina que efectivamente van a, son por edad y por lo que representan y es la forma en que manejan las comunicaciones políticas, es un relevo a las élites. Y en ese momento de tanta efervescencia, precisamente en un contexto de un constituyente, que no nos deja de sorprender por alguna de las propuestas que están ya de alguna manera aprobando en pleno, respecto a materias de propiedad, respecto a temas de derecho a la enseñanza o formación de tus propios hijos, etcétera. Y la conformación del sistema político, que es muy esencial respecto a cómo quieren hacer una legislación paralela para los indígenas versus los ciudadanos común y corriente, digamos, donde no hay una Corte Suprema que le dé unicidad al sistema, ya sea la del sistema judicial y no precisamente del poder judicial, el legislativo donde quieren sacar al Senado, que está bastante en la tradición chilena, pero que hoy día todo lo que suena a tradición o se señale desde esa perspectiva, o se le intente dar a algo de credibilidad a la institucionalidad que teníamos durante los últimos 200 años, ni siquiera en la última Constitución del 80, pareciera de alguna manera estar destinada al fracaso porque los movimientos, los grupos representados dentro de la Constituyente, en el momento que se hizo la elección, por suerte responden a un momento de efervescencia con muchas identidades que en el fondo cuesta vaticinar bien lo que va a hacer ahí. Por todo eso, la asunción del presidente Gabriel Boric, que por cierto debe estar, va a estar por el apruebo y va a tratar de alguna manera de que a esto le vaya bien a este proceso chileno, con todas las dudas que está generando, por ejemplo, sobre todo a las personas más informadas y las personas que se sitúan a sí mismos, se autodefinen como de centro, muchos que tuvieron por un cambio constitucional y que hoy día advierten los peligros de aquellos, van a estar allí, pero sin duda desde que Boric, y con esto termino porque podrían ser muchos los ámbitos de análisis y de acercamiento, pero desde que Gabriel Boric ganó la segunda vuelta, ha moderado su discurso hasta transformarlo a los ojos de muchos, más bien en un socialdemócrata, muy distinto a un refundador o de la perspectiva de los estados que alguna vez enarbolaron el sistema ALBA, acuerdan a usted de aquel bloque, y que por cierto nos queda la reminiscencia de Venezuela y Nicaragua, y también de alguna manera de Cuba, pero él se ha mostrado muy distante a eso, desde la política en materia de derechos humanos, en materia de política anterior, desde el punto de vista de la valoración del sistema económico de mercado, bueno, una serie de aspectos que de alguna manera aventuran unas tensiones muy importantes al interior de su coalición a poco andar probablemente, a pesar de que hoy día, como insisto, la mayoría de la ciudadanía, o la ciudadanía en general, está con altas expectativas de los cambios que va a significar el gobierno. Igual aquí, doctor, en Guatemala, estamos con esas expectativas, y agradezco mucho que nos haya, que nos haya, que nos haya dado, que nos haya dado, que estamos, todos los países de América Latina están en la encrucijada de o acercarse a China o acercarse a Estados Unidos. Aquí todo indica que en esa encrucijada, en donde pareciera que ya es muy difícil mantenerse neutral, como lo intentó hacer la política exterior de Chile, pareciera que Boric se ha demostrado y se ha decantado, por lo menos en un primer momento, que podría cambiar con el tiempo, pero estar más cercano a la esfera de influencia de los Estados Unidos. Así dice la prensa, así dicen los análisis, así dice de alguna manera lo que está diciendo el presidente electo Boric, que asume este viernes 11 de marzo. Yo lo dejo ahí, pero la verdad es que me podría perder y aburrirlo mucho lato, porque dejamos el canal abierto para que en un futuro cercano, pues analicemos ya esos primeros días del gobierno de Gabriel Boric. Muy amable doctor, un saludo hasta Santiago de Chile, muy amable. Muchas gracias por acompañarnos. Roberto Wagner, también muy amable por haber aceptado la invitación de Canal Activa. Un abrazo a todos. Bien, gracias. Bueno, Carmina, la verdad que nuevamente se nos acabó el tiempo, podíamos seguir. Se nos hacen cada vez más cortos los programas. Bueno, ya vamos a pedir más tiempo aquí en el canal. Gracias por acompañarnos, invitamos a que continúen con el canal y a nosotros nos verá próximamente. Un gusto.